Se fue con un amigo y con su hermana, pues resulta de que, ¿qué creen? Que tuvo un accidente y se volcó. Pero ella dice que está bien. Ay, qué bueno. Se volteó a Lili Ruiz. Ya sabíamos que lo que no queríamos que pasara. Se volteó todo. Se volteó a Lili Ruiz. Ay, Dios. Oye, pero está bien, o sea, no sufrió nada. Ella posteó después este TikTok o qué es un... Sí, eso es un TikTok. TikTok. Donde ella, pues, dice que está bien. Nada más fue el susto, los daños materiales, obviamente, pero todos están ilesos, están bien. Bendito sea las bolsas de aire, Miguelito. No, sí, y afortunadamente, digo, no pasó nada, pero sí hay que tener mucha precaución más cuando andas en carretera. En la noche, no sabes, con la velocidad. Aparte de una camioneta así nueva que le pisas y va con ganas. Oiga, pero pues, bueno, ya son fechas en las que mucha gente ya anda en la calle. Así es de que tome sus precauciones, ¿eh? Oiga, pero ¿quieres saber qué famosa compañera es bien intrépida y ahora hasta viaja en motocicleta? ¡Aquí! 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 ¡Aquí!